La cuestión es que nos encontramos una vez más aquí Ya no sé cuántas veces he perdido en este fucking juego Si vieron el video anterior, bueno obviamente esto está siendo grabado en otro día diferente La verdad es que me harté, se los juro me harté Porque este maldito juego se buguea, o sea yo no sé qué es lo que pasa con este juego Pero uy, ahí está No puedo ponerme la máscara, bueno o sea Cuando me pongo la maldita máscara se empieza a buguear esta basura Mira se fue Foxy Y ahí hay un puto Gracias Es curioso verdad porque si lo notan Cuando se va Foxy Deja de sonar la musiquita esta La de turum Esta cosa Uy Uy ni revisé bien la verdad, solo toqué a lo loco Uy Freddy Freddy No me hagas nada Uy ahí hay un feo Uy este men se me va a acercar Se me va a meter, se me va a meter, se me va a meter Uy me va a salir un screamer, me va a salir un screamer Put Me la chup Jamás Jamás ¿Por qué? ¿Por qué? Eso no es justo ¿Por qué me sale? Uy, 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 uy mis ojos, mis ojos Uy me quedo ciego Hello Hello puto Hi Fucking Idiot Oh, ahí está Ahí estaba Freddy No No Pero por qué Mátame ya No, no, no No, no, no Lo voy a cerrar Lo voy a cerrar No me quiero comer el screamer ¿Para qué me voy a quedar viendo cómo muero? No hombre, es Pierdo tiempo gente Pierdo tiempo Y pierdo paciencia ¿Para qué? Ahí está Foxy Ahí está, véanlo Foxy con el pollito Foxy con el zorrito Foxy con el sapo aplastado ¿Qué es ese? Ay, Dios mío Ahí están de nuevo Ahí están Pero ¿Pero qué está pasando? What the fuck No hay nadie aquí No hay nadie aquí Ven Oh Por eso Por eso no me pongo la máscara al salir Por eso no me pongo la máscara al salir Es por esto gente Es por estas cuestiones Que yo no me pongo la máscara Alpenas Es que es por eso Porque luego me sale el maldito Freddy Color caca Color diarrea Y me mata Me mata Me mata la basura esta Bro Gracias, 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 gracias Un grande Un aplauso para la administración Ahí estamos Con estas huevadas Ya empezamos Uy Estoy chica ¿Qué hace esa Polla ahí? Bonnie Bonnie La caja La maldita La caja La caja La caja Se me sale el payaso Se me sale el payaso No Payaso Sí, 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 sí Sí, sí, sí 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 Pero, pero maldición Pero son las 12 de la mañana Y el otro pendejo se ríe Son las 12 de la mañana y el pendejo ese se ríe O sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, esa es mi pregunta Esa es mi pregunta, la gente, ¿por qué? ¿Por qué de las cosas? ¿Cómo? No me quiero comer el screamer ¡Ya, mátenme! ¡Ya, mátame! ¡Mátame, mátame, Bonnie! ¡Mátame! ¡Ya, mátame, mátame, mátame! ¡Ya, mátame, mátame, mátame! Ya Acaben con esto, por favor Es que, gente, es que no O sea, es que no Es que simplemente no Ya están Ya están los pendejitos Fijo es Fotsy Es que siempre es Fotsy Esto siempre inicia cuando Fotsy se pone a mamar Pinga Ah, ya empezaron ¿Quién es el que anda en los ductos? Chica Fijo, chica ¡Chica! Ya me mató, ¿verdad? Ya me mató ¡Uy, no me mató, no me mató, no me mató, no me mató, no me mató! ¡Uy, chica! ¡Oh! ¡Condenado! ¡Uy! ¡Uy! Se me va a salir el payaso, se me va a salir el payaso Estoy chica, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, Freddy? Freddy, por favor, no ¡Freddy! Se me va a salir el payaso Se me va a salir el payaso Se me va a salir el payaso ¡No, no, no, no! ¡Puto payaso, pero no! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo podía? ¿Cómo podía evitar eso? ¿Cómo podía evitar eso? No piensas hacer una tercera parte de esto, gente No piensas hacer una tercera parte de esto De una vez se los digo Este video lo voy a dejar aquí Tal vez siga jugando a partir O sea, este mismo día Pero no Este video queda hasta aquí, gente Ya No, 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 no Es que no Simplemente no Adiós Adiós